En el marco de la reactivación económica, Andalucía deberá esperar un poco ya que el Ministerio del Interior determinó que la afectación de COVID-19 es alta. El Gobierno Nacional emitió unos lineamientos para los municipios que presentan alta afectación por el COVID-19, donde estableció los sectores económicos que no pueden reaperturar mientras se encuentren con dicho nivel. También permitió la posibilidad de realizar planes pilotos, pero solo con la autorización del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos ha enviado un comunicado donde nos dice que no podemos empezar a trabajar los planes pilotos tanto en restaurantes como en nuestras iglesias, en nuestros gimnasios y en otros sectores más. Actualmente Andalucía cuenta con más de 30 casos de coronavirus. La alcaldesa por su parte hizo un llamado a la comunidad. Está creciendo muy rápido el contagio del virus en el municipio de Andalucía. Hoy quiero decirles, estamos a tiempo andaluces de empezar y de retornar con todas esas medidas de bioseguridad, con el control del orden público. Por favor, salgamos exclusivamente a lo que se requiera, porque debemos cuidar nuestra salud, la de nuestros habitantes. Desde la Administración Municipal, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, el Hospital San Vicente Ferrer, venimos haciendo muy buen trabajo, pero necesitamos de la colaboración de todos ustedes. Andalucía es de todos y para todos.